Y vamos nuevamente al departamento de San Pedro. Carlos, contanos por favor el caso de esta niña de 4 años que nos necesita a todos absolutamente porque tiene que someterse a un tratamiento riguroso, por lo tanto, la familia de Dana A. Yelem nos necesita. Sí, hablamos de la niña Dana A. Yelem Mercado Cabral, una niña de 4 años de edad que padece una enfermedad conocida como esternosis valvular pulmonar, más conocida como soplo de corazón. La niña necesita de la solidaridad ciudadana. Ella vive con sus padres, que son de muy escasos recursos económicos, en el distrito de Nueva Germania, en el departamento de San Pedro. Pero debe someterse a un delicado tratamiento y necesita de la ayuda de la gente de buena voluntad para juntar justamente una cantidad de casi 8 millones de guaraníes que necesita para poder de alguna manera hacer este costoso tratamiento. La gente que quiera ayudar a Dana A. Yelem, pueden llamar al 0983-99280 con su madre Sandra Cabral. Hablamos con ella, como así también con el padre Antonio Mercado. Hablamos con ella, como así también con el padre Antonio Mercado. La ayuda solidaria de la gente. Hoy tenemos un aparato catéter balón de 12 milímetros para válvulos plastíajeras. Lo que vale 8 millones. Otro insumo, hoy tenemos, es decir, 200 mil lo vale. Ya cuando hay que ir a morir, ya puedo sortear y mimir, ya sea que no me voy a vivir para la hora de situación. O sea, cuando hay que ir a morir con la solidaridad de la gente. La solidaridad de todos, ciertamente. Ahí aparece, Carlos, el número de teléfono para aquellas personas que puedan colaborar. Personas de este departamento, por favor, si se pueden acercar a la familia. Y personas solidarias de todo el país que lo puedan hacer igualmente. Al 0983-99280. Esta niña de cuatro años nos necesita. Se trata de Dana A. Yelem Mercado. Agradecemos, Carlos, este contacto.